y vi la foto, viste que preciosa que es es hermosa la nena, vos sabés que cuando la vi la nena me miró, yo la miré y quedamos como embobados la tuve en brazos horas, nunca lloró, nunca se quejó es una bebé muy buena, además de muy bella como la verán en la foto, es una bebé muy tranquila y me encontré con una Luciana totalmente diferente viste que está cambiada su bebé, si totalmente pero es otra mujer, así que nada y radia felicidad, entonces me fui muy contento realmente que me gustó verla ¿Qué le regalaste? Luciana te agradeció en Twitter, dijo el regalo más original que no se cuela Sí, el regalo quiero decir a rigor de la verdad que fue una idea que me ayudó Paula Chávez, porque viste que Luciana tiene todo para la bebé entonces le digo a Paula que está trabajando conmigo en Radio Mitre acá le digo, no sé qué comprarle porque el vestidito, el cochecito, los aritos ya tiene 50 mil me dice, mira, algo que le va a ser muy interesante mandale a hacer los primeros cubiertos mandale a hacer cubiertos de plata con el nombre grabado en la cucharita en el tenedorcito mirá Paula Chávez, qué lúcida mandé a hacer eso porque lo había recibido lo había recibido para Olivia cuando nació Olivia, le habían regalado y ella dijo al primer momento dijo, pero esto, ¿cuándo lo va a usar? dice que el tiempo pasa muy rápido es que la verdad es original nunca había escuchado ese regalo fue muy útil así que...